A 3.500 metros sobre el nivel del mar se ubica Zumbawa. Por esta parroquia en 1987 estuvo como voluntario con los religiosos salesianos el presidente Rafael Correa. Quienes compartieron con él recuerdan varios momentos. Nos comentan que en los últimos ocho años la localidad ha experimentado profundas transformaciones. Yo personalmente tuve la suerte de hacer la compañía en el voluntariado cuando vino acá. Y tuvimos la suerte de escalar todos esos picos y montañas. Hace pocas semanas atrás se inauguró el moderno centro de salud tipo B, el cual beneficiará de forma directa a más de 16.000 ciudadanos. Dentro de esta medicina general, fisioterapia, psico-rehabilitación, laboratorio clínico, que nos ha ayudado a nosotros a captar más pacientes. Las personas que a diario acuden al centro de salud aseguran que la atención así como las instalaciones son óptimas. La atención me parece muy buena y así nuestros niños se pueden desarrollar de manera mucho mejor. Excelente, le veo muy bien, es un gran adelanto para aquí, para Zumbago. A futuro se trabaja en proyectos de saneamiento ambiental con el apoyo del gobierno nacional. Es imposible hacer alcantarillado en las comunidades, pero se va a dotar de batería sanitaria a cada casa, a cada familia. Y eso tiene conocimiento nuestro compañero presidente. Está apoyando en todas las obras. Además, gracias al circuito turístico Pujilí-Zumbagua-Chucilán, que cuenta con vías completamente asfaltadas y señalizadas, la zona ha dinamizado su economía. Alexis Moncayo, Ecuador TV.